A continuación vamos a resolver la integral de 4x cubo sobre x a la 4 más 3, todo eso elevado a la 4, multiplicado por el diferencial de x. Estamos en presencia de una integral la cual de la demostración fue el método de sustitución o cambio de variable de la siguiente manera. Sea u igual a x a la 4 más 3, fíjense que no ponemos el exponente de dicha base, ¿verdad? Entonces, al derivar u, ¿qué nos queda? La derivada de x a la 4 es 4x cubo por el diferencial de x, ya que la derivada de 3 es 0, la derivada de la constante es 0. Ah, pero si esto es u, entonces lo que nos sobra es lo que debemos de buscar. Al derivar u, debemos llegar a esto. ¿Ya lo logramos? Instituyendo tenemos que esto va a ser igual a la integral de qué? ¿Qué cosa es 4x cubo por dx? Es de u, entonces eso está dividido por 4. Ah, pero ¿qué cosa es x a la 4 más 3? Todo eso a la 4. Es u a la 4. Pues esto es igual a la integral de u a la menos 4 por el diferencial de u. Mandamos a multiplicar al numerador u a la 4, por tanto le cambiamos de signo el exponente. Entonces, esto es igual a, y la integral de u a la menos 4 es u a la menos 3 sobre menos 3 más mi constante de integración c. Recordemos que cuando integramos le sumamos 1 al exponente y ese resultado divide. Menos 4 más 1 es menos 3. Por acá podemos mandar a multiplicar al denominador u y quedaría ya con exponente positivo. O sea, esto es igual a menos 1 sobre 3 por u al cubo más c. Finalmente, retomamos nuestra variable original, ¿verdad? De integración. ¿Qué cosa es la u? x a la 4 más 3. Entonces, esto es igual a menos 1 sobre 3 por u que es x a la 4 más 3, pero esta u que es elevado al cubo más mi constante de integración c. Hemos dado solución a nuestro ejercicio o integral propuesta. Si te ha gustado el video, por favor suscribirte, compartir y darle like. Activa la campanita para que cada vez que subo un video les llegue la notificación. Saludos y bendiciones.